A Marte ya hemos llegado con diferentes sondas espaciales, desde la época de los 70 en la cual estuvieron las exitosas misiones Viking y más recientemente con una gran cantidad de misiones espaciales. El vuelo tripulado a Marte ya es otro desafío que va a demorar quizás todavía algunas décadas porque significa un desafío tecnológico mucho mayor, pero la investigación en Marte está muy activa y se han obtenido resultados muy sorprendentes en los últimos 10 años. Muy bien, dos minutos faltan para las nueve y media, momento de ponernos en contacto con